Y a continuación damos paso a la segunda intervención del seminario de hoy, en el que estamos conociendo diferentes casos prácticos para avanzar en seguridad hídrica en regiones empobrecidas. Y en este primer bloque, seguimos en el continente africano, vamos a conocer el proceso de restauración del ecosistema del manglar en la desembocadura del río Casamans, que está en la frontera entre Senegal y Guinea-Bissau. Esta intervención ha sido apoyada por la ONG Bosque y Comunidad y en su representación le voy a dar la palabra a María Villa, que pasó a presentarla, que es su coordinadora. Ella es gallega, afincada aquí en Córdoba desde hace años y es licenciada en Traducción e Interpretación con Máster en Cooperación Internacional de Desarrollo. Así que tenéis la palabra María. Muchas gracias de nuevo a ONGAUA por invitarnos a participar, que está siendo un proceso de aprendizaje muy interesante para bosque y comunidad. Hoy venimos a presentar un caso práctico para avanzar en seguridad hídrica en regiones empobrecidas. Nuestra solución basada en la naturaleza es la restauración del ecosistema del manglar en una zona transfronteriza entre Guinea-Bissau y Senegal, donde desemboca el río Casamans. A lo largo de la presentación vamos a empezar con una fotografía de contexto, de cuáles son el contexto de la población, el contexto del ecosistema de manglar, qué actores participan, cuáles han sido las líneas de trabajo, qué objetivos hemos alcanzado, qué resultados hemos alcanzado ya con la intervención, a cuáles esperamos estar contribuyendo y una serie de conclusiones, lecciones aprendidas y dificultades que hemos encontrado. Es importante destacar que esta solución basada en la naturaleza no fue identificada o diseñada como solución basada en la naturaleza, sino que forma parte de un proyecto amplio de cooperación internacional para el desarrollo, también financiado por la ACID y de hecho estamos todavía en la última fase de implementación, nos quedan un par de meses para terminarlo y este proyecto se ha desarrollado en cuatro aldeas, dos aldeas de Guinea-Bissau, que son Bullín y Casú y dos aldeas de Senegal, Yotú y Caguité. Este proyecto lo hemos implementado con la colaboración o con el partenariado de Caritas Guinea-Bissau y Caritas Senegal. El objetivo de la restauración del ecosistema, de esta solución basada en la naturaleza, que es la restauración del ecosistema de manglar, es promover la conservación del manglar y mejorar y potenciar sus beneficios económicos, sociales, culturales y de género, dentro, como digo, de un proyecto de cooperación internacional para el desarrollo que procura el desarrollo socioeconómico. En esta diapositiva lo que vamos a hacer es una fotografía, una fotografía de cuál es el contexto en el que se enmarca esta solución basada en la naturaleza. Bueno, tenemos cuatro aldeas con 6.500 personas, viven allí, prácticamente el 44, casi la mitad son mujeres y tenemos un contexto de pobreza extrema, la mayor parte de la población vive con menos de 2 dólares al día, estamos con un contexto de inseguridad alimentaria, no está garantizada ni el acceso ni la disponibilidad de alimentos durante todo el año, no hay una cobertura sanitaria ni educativa adecuada, no hay electricidad y tenemos un problema de inseguridad hídrica. Obviamente no hay un sistema de abastecimiento de agua y lo que hay son pozos y algunas bombas manuales, tanto para el riego como para consumo humano. Este contexto se caracteriza porque hay un socioecosistema, que después explicaremos, seguimos este enfoque de socioecosistema, este enfoque integral, y este socioecosistema de manglar, este manglar, es un socioecosistema climático y es fundamental para los medios de vida de la población, porque se produce arroz de manglar, que es además el cultivo y el medio de vida tradicional, porque permite la pesca, la recolección de moluscos y además el manglar frena la intrusión de agua salina y es fundamental en términos de calidad y disponibilidad de agua. Pero este ecosistema del manglar está fuertemente degradado, entre 1970 y 1990 sufren una degradación muy importante, provocado sobre todo por las consecuencias de una fuerte sequía, que provocó también la salinización de los pozos, que ha afectado tanto al agua de consumo humano como a los cultivos de arroz, lo que provocó una fuerte inseguridad alimentaria, sigue provocando y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y de los niños y niñas. Es verdad que el manglar ha sufrido como ha disfrutado de cierta restauración, de cierta mejora, no obstante, sí que se está reportando que está fuertemente amenazado por el cambio climático, que está aumentando la fuerza de la marejada, está aumentando la acidificación de las aguas, la temperatura, entonces, aunque se han recuperado varias hectáreas, todavía está amenazado. La solución basada a la naturaleza contribuye al derecho humano al agua en la disponibilidad y la calidad del agua. Y tenemos dos líneas de trabajo principales. Una es la reforestación de las riberas fluviales, que se está haciendo con especies que ya estaban en la zona y que favorecen la conservación del ecosistema y su rol en la calidad del agua, que comentábamos antes, y por otro lado, se están construyendo y manteniendo diques verdes, que se hacen con tierra amasada y vegetación. Y eso impide, por un lado, que entre el agua salada y por otro lado, también permite almacenar agua y una gestión más eficiente, tanto, principalmente es para cultivo, pero bueno, que también tiene aplicaciones para consumo humano. Además, en el ámbito de este proyecto que comentaba antes, se han llevado otras líneas, se están llevando otras líneas de trabajo complementarias, pero que son fundamentales para esta restauración del ecosistema de manglar, como es la apicultura. Esta es una alternativa socioeconómica que tiene un impacto muy positivo en la conservación de los recursos forestales, porque al final la población está consiguiendo obtener un beneficio de la propia conservación del ecosistema. Entonces, esto tiene un impacto positivo en temas de polinización, en temas de conservación del propio recurso. Además, se están apoyando otro tipo de actividades socioeconómicas, como puede ser la producción de sal, que aunque no están directamente relacionadas con el manglar, sí que permiten tener una alternativa a una explotación no sostenible y a un impacto negativo en los recursos naturales. Como comentaba antes, seguimos un enfoque de socioecosistema, un enfoque integral. Entonces, tenemos en cuenta tanto el manglar como ente natural, no sé cómo decirlo, como las comunidades locales y los medios de vida. Entonces, en este sentido, ahora os vamos a ir comentando los resultados que hemos alcanzado y aquellos a los que pretendemos estar contribuyendo en cada una de las dimensiones. A nivel ambiental, bueno, pues parece que ya estamos consiguiendo mejorar la calidad del agua. Sí que nos están reportando que la intrusión de agua salina y la salización de los suelos es menor, con lo cual, sobre todo, en tema de cultivo de arroz, sí que se está reportando una mejora de la calidad del agua. Se están mancenando agua durante la temporada de lluvias, gracias a los diques. Es verdad que el impacto de los diques es más inmediato que la restauración del manglar y se han reforestado 46 hectáreas de manglar durante los últimos dos años. ¿A qué pretendemos contribuir? Bueno, pues pretendemos contribuir a el rol que tiene el manglar para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, a conservar el ecosistema, a promover la acumulación de materia orgánica, polinizadores, sucesión vegetal y biodiversidad. A nivel socioeconómico, pues la verdad que hemos alcanzado resultados muy notables. Se han hecho labores de sensibilización sobre gestión de agua a la población. Se ha formado y se ha sensibilizado sobre la importancia y cómo construir y mantener los diques. Se han recuperado 98 parcelas de arroz, que esto la verdad que es un impacto muy grande porque hay 90 familias que se están beneficiando de este cultivo que, como comentaba antes, debido a la degradación del manglar y a la intrusión del agua salina, estaba disminuyendo, estaba desapareciendo y es fundamental como medio de vida, seguridad alimentaria y también como cultura. Hay 62 personas que se han formado en apicultura y después, durante la implementación, hemos utilizado o hemos reforzado los comités de gestión. Los comités de gestión es una manera de organización de las comunidades rurales con la que trabaja Cáritas desde hace años. Y entonces se ha creado y se ha reforzado, sensibilizado comités de gestión formados por hombres y mujeres de las aldeas, pues hay un comité de gestión del arroz, un comité de gestión del manglar, un comité de gestión de los diques y más adelante veremos, pero son fundamentales de cara a la sostenibilidad de la solución más a la naturaleza. ¿A qué pretendemos contribuir? Pues esperamos que estemos promoviendo los medios de vida sostenibles, que sigamos impulsando una gestión sostenible del agua, la seguridad alimentaria, fomentando un rol activo de las comunidades hacia el cambio climático o ante el cambio climático, perdón, y también está reduciendo la migración de los jóvenes. Estamos en una zona donde, ya que los medios de vida no son suficientes para garantizar una calidad de vida, cada vez más personas se van de esta zona. Hay un fuerte fenómeno de migración. A nivel cultural, como comentaba, el arroz es su principal medio de vida tradicional. Entonces, las formaciones que se están haciendo en técnicas de agricultura sostenible con una gestión suficiente del agua está promoviendo una conservación de un medio de vida tradicional, que además es el que más saben, más conocen las poblaciones, y también se está conservando un patrimonio biocultural. Al final, el manglar forma parte de su paisaje, de su identidad. En cuestiones de género, bueno, pues se está reportando que, por ejemplo, los diques verdes sí que están consiguiendo reducir la cantidad de tiempo que dedican las mujeres para el riego. O se está mejorando la seguridad alimentaria a las familias, gracias a la producción de arroz y a los medios de vida. Y las mujeres son las responsables de la seguridad alimentaria de sus familias. Y además, ha habido una línea de trabajo para apoyar las actividades económicas que tradicionalmente han sido feminizadas, que hacen las mujeres, como la sal y la apicultura. Y estas están consiguiendo una mayor rentabilidad y, por tanto, se están empoderando a nivel socioeconómico. ¿A qué queremos contribuir a largo plazo? Bueno, pues a reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de las mujeres y las niñas y a un mayor empoderamiento y participación efectiva de las mujeres en los espacios de toma de decisión sobre los recursos, como son los comités de gestión. Bueno, esta diapositiva la voy a pasar muy rápido porque realmente la solución más a la naturaleza pues ha tenido las fases normales de un ciclo de un proyecto, que es la identificación, que ha intentado ser participativa, diseño, ejecución y cierre. Si queremos incidir, porque es algo que nos hemos encontrado a la hora de implementar esta solución más a la naturaleza, ¿qué actores han sido relevantes? Por un lado tenemos los titulares de derechos, que son las cuatro aldeas. Estas cuatro aldeas, las personas que ayudan allí, la verdad que se han caracterizado por implicarse desde el inicio, han mostrado muchísimo interés, han participado en las actividades de sensibilización y de hecho son ellas las que han hecho la reforestación y están construyendo y manteniendo los diques verdes. Gracias, en parte, a también la implicación de los titulares de obligaciones tradicionales, los jefes de aldea, que desde el diseño han mostrado su apoyo, por ejemplo, han apoyado a la hora de ubicar los mejores lugares para realizar el trabajo y entonces han sido fundamentales. No obstante, aunque se supone que la gestión del manglar depende por un lado de las aldeas, de los líderes tradicionales, pero también a nivel nacional o central de los ministerios, la articulación o el desempeño por parte de los ministerios no ha sido, vamos, no lo valoramos de manera muy positiva. Creemos que es porque no hay capacidades y porque realmente tampoco son muy conscientes de sus funciones, de cómo lo tendrían que hacer. Y de titulares de responsabilidad, como he comentado antes, hemos estado Bosque Comunidad, Caritas Senegal y Caritas Quineavisa. A lo largo de la implementación de la SBN nos hemos encontrado con una serie de dificultades que hemos intentado convertir en lecciones aprendidas. Entonces, por ejemplo, con los diques nos hemos encontrado con dificultades técnicas. Los hicimos demasiado bajos y los hicimos demasiado cortos. Con lo cual, el agua, sobre todo en época de mucha lluvia, el agua incidía siempre en la misma zona y acabaron rompiéndose. Entonces, la lección aprendida es que deben ser más largos en extensión para que no haya tanta presión y que además se deben de estabilizar con el plantamiento, con la plantación de árboles porque eso hace que el dique sea más estable. También, a nivel ambiental, ya he comentado la dificultad de que los diques se dañaron por las lluvias intensas, lo que hace que necesitemos un análisis más completo y más profundo de las condiciones ambientales del lugar en el que trabajamos para mejorar la planificación de la reforestación y los diques. a nivel económico no ha habido ningún problema en lo que es la implementación de la SBN pero sabemos que a nivel económico a nivel de sostenibilidad puede ser un problema ¿qué pasa cuando acabe la intervención? Entonces, en ese sentido sea una siguiente fase que acabamos de presentar a la ACID prevemos y además sale de un diagnóstico rural participativo que los comités de gestión van a recibir formación sobre creación de grupos de ahorro y van a reservar una parte de sus beneficios económicos para mantener los diques para continuar con la reforestación entonces también lo consideramos un logro porque realmente esto es fruto de una fuerte sensibilización son muy conscientes de los beneficios que les lleva esta solución basada en la naturaleza a nivel político una dificultad pues ha sido que atrasamos tuvimos bastante retraso en la implementación de la SBN porque hay un conflicto en Casamans desde hace más de 30 años la situación en Senegal es de tensión desde hace meses y eso hizo que tuviésemos que pedir permiso a las autoridades que durante unos meses no pudiésemos viajar a las aldeas y bueno la lección aprendida es bueno intentar prever e intentar planificar pero bueno estas cosas es complicado sobre la gestión de la SBN la dificultad lo que comentaba la articulación se supone que hay una articulación entre las aldeas y los titulares de obligaciones para gestionar el manglar pero no no acaba de funcionar bien los titulares de obligaciones no asumen la gestión por falta de capacidades o porque no lo conocen y eso hace que la apropiación en este sentido esté limitada lecciones aprendidas seguir trabajando la sensibilización seguir trabajando el refuerzo de roles de los comités de gestión y esto viene la verdad que del proyecto de Don Gawar nos dimos cuenta que no estábamos contando con por ejemplo agentes de salud comunitaria o sea que no estábamos contando con otro tipo de titulares de obligaciones relacionados con el derecho humano al agua con la calidad de agua entonces que sería bueno contar implicar agentes de salud comunitaria en temas de género sí que nos dimos cuenta que los comités de gestión funcionan muy bien pero en aquellos que tienen como mayor relevancia que como puede ser el arroz pues ahí la capacidad de toma de decisiones de las mujeres es un poquito más baja entonces bueno tenemos que seguir reforzándolo y promoviendo la participación de las mujeres con respecto a la sostenibilidad bueno pues ¿qué aspectos creemos que promueve la sostenibilidad según los criterios sociales culturales económicos? bueno pues a nivel social consideramos que podemos decir que la sostenibilidad que se va a garantizar la sostenibilidad por el alto grado de apropiación de las comunidades porque realmente son ellas las que están capacitadas sobre la reforestación están capacitadas sobre el dique y muestran un gran interés en continuar a nivel cultural bueno pues nos hemos dado cuenta que algo que promueve la sostenibilidad es la implicación de los jefes tradicionales y luego que existe un deseo de conservar pues bueno su paisaje que les identifica que es el manglar a nivel económico la sostenibilidad está en la propia metodología en que los diques verdes se construyen con tierra amasada y vegetación con lo cual resulta muy asequible y la reforestación se hace con plántulas del propio manglar que crece allí y además como comentábamos antes es fundamental promover alternativas socioeconómicas como la apicultura que promueven una conservación del propio ecosistema a nivel político institucional y legal pues bueno por un lado sabemos que la SBN se alinea con las políticas y estrategias de ambos países y sí que estamos Bosque y Comunidad está desarrollando un proyecto que fortalece las capacidades de actores de la sociedad civil actores institucionales relacionados con la gestión del manglar en Guinea Bissau y creemos que bueno puede ser un aspecto que favorezca la sostenibilidad político institucional y legal ¿Qué aspectos consideramos que hay que tener en cuenta para promover la replicabilidad en otros lugares? Pues evaluar y visibilizar y sensibilizar y volver sobre los beneficios de la SBN hacer una estrategia de gestión y sostenibilidad y trabajar mucho en la articulación entre titulares de derechos responsabilidades y obligaciones acompañar fortalecer empoderar los organismos de participación comunitaria promover reuniones frecuentes entre actores implicar estrategias para incluir a sus colectivos más vulnerables en todas las actividades desde el principio sistematizar técnicas y recomendaciones para los diques y la reforestación aquellos por ejemplo aspectos técnicos que ahora ya tenemos muy claros y promover siempre la participación activa de las mujeres y la representatividad en los comités de gestión ahí se han llevado a cabo medidas de conciliación para que las mujeres pudiesen participar se ha hecho se ha hecho una alfabetización funcional que complementa esta promoción de la participación de las mujeres etcétera y no sé cómo voy de tiempo pero esto ya se ha acabado muchas gracias gracias tanto a Hongagua por la organización de estos seminarios como a los y las participantes y lo segundo María ha estado hablando acerca de la sostenibilidad me gustaría saber si por favor puedes profundizar un poco más en cómo se le da continuidad a este proyecto una vez que se ha finalizado bueno es verdad que nosotras desde Bosque y Comunidad hemos presentado una segunda fase de este proyecto en el que por un lado queremos que la sostenibilidad pasa en el refuerzo de capacidades de los diferentes actores entonces en ese sentido se hace un refuerzo de capacidades también de los titulares de obligaciones a nivel central de hecho la idea es seguir trabajando con aquellos actores que trabajan en la gestión del manglar en Guinea-Bissau reforzar el rol y a través de sensibilización de los actores de Senegal y promover también la articulación entre ellos porque además es una zona transfronteriza y con las propias comunidades después muy interesante y de algo que estamos muy orgullosas la verdad es del buen funcionamiento de los comités de gestión y nos parece algo la verdad que para presumir un poco que sean las propias personas de los comités de gestión que estén dispuestas a reservar una parte de sus ingresos de sus beneficios económicos para seguir manteniendo los diques para seguir reforestando después también hemos sido conscientes de que necesitamos reforzar el enfoque de género y hemos contratado un diagnóstico de género y un plan de acción y algo también yo creo que muy importante de cara a continuar es el tema de implicar pues bueno soluciones tecnológicas o nuevas tecnologías entonces en ese sentido sí que seguimos queremos mejorar la fiscalización de cómo está este ecosistema y de hecho prevemos la colaboración de la Universidad de Córdoba para monitorear a través de imágenes satélite el grado de degradación del manglar que creemos que también hay que jugar siempre con comunidad titulares de obligaciones pero también bueno pues introducir este componente ¡Gracias!